Si quieres que hable una hora, estoy lista, pero si quieres que hable unos minutos, necesitaré unas semanas para prepararme. Buenos días, diputados, senadores, autoridades y público en general que me acompañan en este recinto. Mi nombre es Michelle Arias Valencia y estudio en la Escuela Primaria María Lourdes García Medina de tiempo completo. En el sexto grado, grupo B del Distrito 3. Y mi tema es la democracia y combate contra la corrupción. México está considerado entre los países con mayor corrupción a nivel nacional. A mí me gustaría que no ocupáramos ese lugar. Es más, que desaparezcamos de esa lista. La Constitución Política de México fue producto de la guerra contra la esclavitud, la injusticia, la explotación del pueblo y la corrupción. La democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al pueblo mediante el voto. Es decir, que partidos políticos como los que ahora conocemos, PRI, PT, PAN, etcétera, toman decisiones colectivas y adoptadas por el pueblo mediante el voto directo e indirecto. Lo que les confiere legitimidad mediante el voto secreto y directo. La corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, pervertir a alguien o sobornar. En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso del poder de fuentes o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. A esto se le entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima. O, entonces, ¿practican ustedes la democracia aprobando una ley que afecta al pueblo y no a unos cuantos? ¿Están conformes con defender, con argumentos, la nueva aprobación de leyes? ¿Dónde inicia la corrupción? Se los dejo de tarea. Gracias.